El impacto de la trilogía de contaminantes atmosférico, tabaco y humo de leña afecta severamente la salud de las niñas y niños menores de 5 años de edad. Las infecciones respiratorias y el asma se alargan a pesar de otorgar tratamiento médico, advierte el pediatra del Hospital General de Occidente Omar Enrique Cisneros. Refirió que el humo de tercera mano, es decir, el olor que desprenden las personas que fuman, tienen un impacto importante en el interior del hogar. Tanto el medio ambiente, la contaminación ambiental por el uso de combustibles y el tabaquismo han empeorado los casos de infecciones respiratorias y han empeorado también los casos, por ejemplo, de enfermedades alérgicas como el asma, que tiene también mucho que ver y que son de las enfermedades que principalmente vemos en pediatría. Ante el efecto de precontingencia que se presenta en el inicio de cada año en la zona metropolitana de Guadalajara, el especialista mencionó que la unidad de pediatría del hospital conocido como Soquipan aumenta el número de consultas. Recomendó que cuando hay precontingencia ambiental es importante permanecer en el hogar y evitar acudir a espacios abiertos. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.